Este es un tema que se difundió a mediados del año pasado en nuestro país, pero súbitamente se le dejó de dar seguimiento y los medios no se hicieron eco para nada, inclusive el medio en República Dominicana que lo dio a conocer, hablamos en este caso del informe de Alicia Ortega. Pero han salido nuevos datos y fueron publicados el domingo 7 de enero en el periódico El Mundo de España. Y el título, El extraño ajetreo en un consulado de Dominicana, una agencia de viajes en Valencia y venta de visados a pakistaníes. Y dice así, voy a ver dos parrafitos. Después de varios meses de investigación, la Fiscalía de Valencia ha pedido a un juzgado de instrucción de Yiria que remita la información que tiene en su poder sobre la cónsul o la ex-cónsul de la República Dominicana a exteriores. O sea, exteriores es como el Ministerio Exteriores de allá, de España. No, no, el de aquí fue el que está pidiendo. Ah, a exteriores de aquí. Ah, bueno, sí, el Ministerio Exteriores de aquí, ok. En ese juzgado se ha estado investigando a la diplomática dominicana que tenía su oficina en Valencia por vender visados a pakistaníes. Fue una demanda que se hizo a la Guardia Civil allá en España. La cónsul es Romina Caterin León, que no es diplomática de carrera, recoge el artículo, y a la que algunos medios en República Dominicana asocian como madrastra del presidente Luis Abinader, ya que su hija, que se llama Camila, sería hermana por parte de padre del presidente Abinader. Por su parte, el pakistaní es Mohamed Yousaf, dueño de una agencia de viajes llamado Plaza España. El tema tiene sus antecedentes, tiene su contexto, y Mario Herrera. Mira, tú sabes que en este caso, este joven, el empresario, el Manuel Valiente, fue quien dio la voz de alerta allá en Valencia. Este señor aparentemente tiene una relación sentimental con la cónsul, y ellos tuvieron problemas personales de pareja, tanto así que supuestamente la cónsul llegó hasta denunciar, allá en la Guardia Civil, que sería como la policía. Este señor fue detenido, ya hubo varios casos, inclusive él anda hoy en día con un grillete puesto para controlar sus movimientos, cuestión de que no se le acerque a Romina allá. Que muchos medios recogen que ya le quitaron el visado, que es verdad, pero ella vive todavía en España, está allá. Supuestamente está en un proceso inclusive de solicitar visa humanitaria y tal. Ahora, ¿qué sucede? Ella mantiene el tema de su protección diplomática, por lo que ella ha hecho mientras haya sido cónsul, a lo que la fiscalía... A la inmunidad. Sí, sí, su protección diplomática, la inmunidad. Entonces, la fiscalía ha solicitado al Ministerio de las Naciones Exteriores de la República Dominicana intervenir en la investigación y que considera inclusive retirarle la inmunidad para que ella pueda ser procesada penalmente allá en España. Y esto es debido a que las visas, el visado que ella estaba vendiendo, sobre todo irregular, porque el gran tema aquí, y la gente no maneja quizá ese dato a ese nivel, es que el consulado dominicano en España está supuesto a emitir visados y tal y trabajar con dominicanos. Y también cualquier extranjería que venga tiene la potestad en términos de negocio como empresario a trabajar al país. Pero para ciudadanos pakistaníes que hubieran, que tenían que hacer ese tipo de diligencia para sacar el visado de trabajo, no tenían que hacerlo en ese consulado, sino en el de los Emiratos Árabes. Y aquí la voz de alerta lo da, pero ven acá, y que hace un extranjero de Pakistán o de Afganistán sacando visado dominicano en un consulado en España. Y las investigaciones, las pesquitas allá en España han determinado que el fin no era dominicana, sino que dominicana era un puente. Un puente para que esos extranjeros pudieran llegar al territorio norteamericano, a los Estados Unidos. Entonces, ese es el gran negocio. ¿Qué es lo que se está investigando en España? Que si en ese puente, porque ya simplemente se daba visa para que entrara acá dominicana, se llegaron a emitir visas que le diera acceso al territorio español, de manera fraudulenta, a estos pakistaníes. Y eso es lo que está indagando ahora la fiscalía. O sea, que el problema puede ser un poquito más amplio y puede llevar consecuencias diplomáticas entre España y Estados Unidos de determinarse en las investigaciones, perdón, de España y dominicana, de determinarse en las investigaciones que también se vio afectado el país español. Y no solamente que se utilizara el consulado dominicano como puente. Porque por el tema diplomático, el consulado allá dominicano, todo lo trámite que haga es como si lo hicieran aquí en el país. Si no afecta, por ejemplo, el territorio español no hay problema. Ahora, lo que están indagando es que pudo haber afectado el territorio español dándole acceso ilegalmente, de manera fraudulenta, a esos pakistaníes en España. ¿Qué sucede? Y eso es lo que yo quiero que ustedes aquí tomen en consideración para analizar. Y es el tema de este señor, Emanuel Valiente. Él tiene una relación sentimental y tiene un conflicto con su pareja, que es la consul. La presunta madrastra del presidente, dicen, porque tuvo una hija que supuestamente es hermana no oficial o extraoficial del presidente Luis Abinader. Y lo han señalado así, en lugar de referirse a la diplomática per se. No quieren, saben que todo aquí en Dominicana se quiere politizar. El gran problema aquí es, con ella, es si le van o no, o si les retirarían o no la inmunidad, para que en España pudieran procesarla de manera penal. Sí, porque lo que yo te decía en la información, Mario, es que la fiscalía recurrió la decisión del juzgado de instrucción Ingiria, que es donde se conoció el asunto, porque el juzgado se sobreselló, como que anuló el asunto, pero ellos lo han recurrido porque entienden que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España tiene que informar al Ministerio de Relaciones Internacionales de República Dominicana para que aquí se investigue y se le quite a ella la inmunidad que tiene. Tú sabes que eso no va a pasar y aquí tenemos el hándicap porque hay que ver, no solamente la veracidad de todo esto, porque de hecho tiene cierto vestido de veracidad porque mira todo lo que ha llevado. Ella perdió el cargo, perdió los pasaportes diplomáticos, o sea que hay insumos de veracidad. Pero ¿cuál fue el motivo, el móvil del señor Manuel Valiente? ¿Cuál fue el móvil? El móvil fue la monachura de que él fue un tipo transparente, vio algo raro y lo denunció, o lo denunció porque estaba despechado después del problema que tuvo con la señora sentimental. O sea, aquí, entonces fíjate como ya independientemente de que la señora era supuesta madrastra del presidente y que la hija de ella, hermana del presidente, está involucrada porque entonces para colmo ya también le quitaron los pasaportes porque vivía ya con la mamá. Se mete en otro lío que también involucra supuestas relaciones sentimentales con un señor empresario que la denuncia después que tiene un conflicto personal. O sea, que como dice, como dice aquí, como recoge remolacha, remolacha por unos títulos, unos títulos sui generis. Hay un lío en España de falda, pantalones y visado. Y eso no se refiere solamente al hecho de que se adicuó una supuesta del mal al presidente, sino también de la relación sentimental. Sí, porque el señor español Emanuel Valiente, Valiente, perdón, explica claramente. Él lleva o duró 20 años viviendo en República Dominicana. Él era empresario y vendía y exportaba, importaba frutas, piña, aguacate y demás, y empezó a ser de alguna manera una empresa que le distribuía a Bravo, diferente al nacional, etcétera. Él decide irse a España para llevar piña para allá y entonces contacta al consulado de Valencia, el consulado dominicano en Valencia, para presentarse y ofrecer, pues, de alguna manera sus servicios, decir que él está interesado en traer productos. Bueno, normalmente los consulados siempre tienen un área comercial para tú poder hacer negocio. Ahí es donde conoce a Romina, pero meramente en una situación de querer hacer comercio. Dice él que cuatro meses después, Romina, después de haberse presentado y decirle que era un empresario, lo llama para ofrecerle un puesto en el consulado de República Dominicana en Valencia. Él no esperaba esa llamada porque es lo que quería hacer negocio. Cuando ella le plantea que quiere que sea su asesor para el consulado de República Dominicana en Valencia, pues, él acepta después. Dice que le pagaban mil quinientos euros en un recibo en efectivo. Él firmaba un recibo de que había sido pagado con mil quinientos euros y así duró seis meses. Después tuvieron una relación sentimental. Dice él que fue ella, digamos, lo que la abordó para que estuviera en esta relación sentimental que duró un tiempo. Vienen a República Dominicana en un diciembre y aquí es donde se pelean y a partir de ese pleito que ella le manda a él, a Emanuel, lo manda a buscar un dinero que le iba a dar el empresario de la agencia de viajes, Mohamed, no recuerdo el nombre, pero el dueño de la empresa de 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 la. Mohamed Yusaf. Mohamed Yusaf. Él ya le iba a entregar un dinero a Romina y Romina no quiso ir y mandó a su esposo, bueno, a su novio, que era el el señor Emanuel y él no quiso ir. Ahí tuvieron un problema. Finalmente terminó yendo, dice él, y a partir de ahí empezaron los problemas, regresaron a España y ahí se separaron y de ahí viene, dice él, el acoso de Romina para que entonces él la dejara tranquilo, pero ahí se desenvuelve todo lo que dijo Mario, que empieza a haber unas denuncias por parte de ella de agresión física. Dice él que no es así, que nunca le pegó y quien puso la denuncia de alejamiento fue él porque él ya la tenía en una zozobra y fue él a través de su abogado que pidió que le que le pusieran un un grillete para que el juez supiera en dónde estaba él y entonces cuando Romina llamara a la guardia civil y dijera este tipo me está molestando, está debajo de mi apartamento, por ejemplo, la jueza con el GPS iba a darse cuenta si es verdad que el señor Emanuel estaba abajo del edificio de Romina. Entonces desde ahí se desenvuelve todo eso, por eso es que es un lío de faldas, porque como dice Mario, será que es una venganza del empresario Emanuel por lo que le hizo Romina o es que en verdad está toda esta trama y esta mafia de vender los visados a los pakistaníes. Bien, lío de faldas o no, yo lo que creo es que esto es de todos los escándalos que ha tenido el presidente Luis Abinader, yo creo que este es el más delicado y el que definitivamente pudiera hundirlo señores. Han hecho mutis con eso. Pudieron hundirlo y ahí vemos, podemos tener la explicación de por qué tanta inversión en publicidad estatal, 8 mil millones de pesos. Este tema tenía ya meses corriendo a través de los medios informales porque hay que decir que Rafael Guerrero hizo una entrevista de una hora 7 minutos al señor Valiente. Bien, y eso no trascendió. Estamos hablando de algo que puede tener implicaciones de conflicto internacional. ¿Por qué? Porque Europa está paranoica con el asunto del terrorismo. España no es ajena a eso. España tiene un problema de migración importante y lo que yo veo aquí es que, bueno, tenemos una dominicana allá de cónsul que hacen los cónsul dominicanos, negocio. ¿Se recuerdan el cónsul de Hipólito en Haití? Que le vendía visas a sí mismo, le vendía visas a los haitianos. Obviamente, la mayoría de haitianos que vienen aquí, vienen a trabajar. Pero tú dices como que era antes, pero sabes la bendición que quiere un cónsul en República Dominicana. No, no, es lo que te digo, que a eso es que van. ¿Esto es de Nueva York? A eso es que van. No, el de Haití, mi hermano. Es el más deseado, Haití, Nueva York. El de Haití, ahí que está la mata de los cuartos, mi hermano. Sí, es el primero. Seguimos. Bien. En segundo lugar, Nueva York. Bien, eso es lo que digo, que eso, cuando le dan un puesto de cónsul, ya tú sabes de lo que van. Pero en el caso de venderle visas a los haitianos, sabemos que estos haitianos, la mayoría vienen a trabajar aquí. Pero España tiene un problema porque venderle visas, aunque sea para puente, para ahí a Estados Unidos, que esto también puede involucrar a Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos dice, espérate, wey, un puente. Y se mete en el caso. Por eso digo que el conflicto se puede armar, un conflicto internacional. Pero España está preocupado porque con quien esta señora hacía negocios, que seguramente esta señora lo que quería era buscarse su cuarto, como todos los funcionarios que tenemos aquí, búscase su cuarto. No, ella no está pensando en que quizá el dueño de la agencia que ella se puso en sociedad de nacionalidad paquistaní, pudiera estar usando esto como para filtrar terroristas. Eso es lo que están pensando los españoles. Y por eso la alerta y la paranoia que tienen con este caso. Se hace, exacto, de modo no legal, porque no se siguen los procedimientos para venderle las visas a esas personas. Entonces estamos hablando que España sabe muy bien que Romina no es sencillamente una simple funcionaria, sino que Romina tiene una relación familiar con el presidente de la República Dominicana. Entonces esto es bastante grave y ustedes pueden ver, señores, cómo un conflicto como este no se habla aquí en los medios de comunicaciones tradicionales. No se habla. No, no se trata. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a seguir analizando el papel de la prensa en este tema. Cómo la prensa lo ha manejado. Eso lo vamos a hacer en otro corte. Sí, lo vamos a hacer más adelante. Pero tú sabes que yo quería decir algo ya para finalizar, Maracayo. Bueno, si vamos a volver sobre ese punto, vamos a dejarlo así porque quiero que hay una forma política de buscarle la vuelta a esto y que el presidente Abinader salga incluso victorioso. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Bachatero, Fernando González y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta. Para seguir creciendo.